Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando de algo que en Colombia se creía olvidado, pero que gracias al presidente Santos nuevamente revivió, la batalla verbal entre los expresidentes Samper y Pastrana como mediados de los 90. El primero que empezó en esta ocasión fue el expresidente Pastrana, afirmando que es un imposible moral estar con Santos cuando tiene una coalición con Ernesto Samper. A lo que el expresidente Samper respondió que Pastrana quiere evadir la responsabilidad por Nicaragua y no está tan cerca de Santos por eso. ¿Por qué se revivieron los tiempos del 8000 en la era Santos? Vamos a debatirlo, está en 8360. Y también hablaremos de esas curules automáticas que recibirían las FARC al firmar el proceso de paz y que ya el gobierno y su llamada unidad nacional estarían preparando en simultánea con un referendo por la paz el mismo día de las elecciones. La unidad nacional reviviría en el artículo 12 transitorio de la constitución que permitiría crear la circunscripción de paz y así dar 10 curules a las FARC durante 4 años mientras arman su partido político. ¿Qué pasó con aquello de nada está acordado hasta que todo esté acordado? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gran placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Paloma Valencia, Armando Novoa, a Juan Manuel Charri y a Ricardo García Duarte. Qué placer señores, gracias por aceptar la invitación y Paloma, qué gusto también que estés acá. Bueno, empiezo con usted, Paloma. Este renacer, revivir, dicen algunos del 8000, usted me dirá si eso es cierto o no. La gran pregunta es estas declaraciones que ha dado el expresidente Pastrana y ha dicho lo siguiente, reelegir a Santos es reelegir a Samper y a Serpa. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo creo que es evidente para todo el mundo el resurgimiento del antiguo Partido Liberal, donde son piezas fundamentales el expresidente Samper y el doctor Horacio Serpa. Tanto así que se dice que el doctor Serpa estaría encabezando la lista del Partido Liberal. De manera que los colombianos entenderán que evidentemente eso está pasando. Y sucede, Hassan, como usted lo decía al principio, cuando además empiezan a aparecer otra vez los testimonios, en este caso de William Rodríguez, hijo de uno de los Rodríguez Orejuelas, señalando que dieron 10 millones de dólares a la campaña Samper. No solamente eso, sino que hicieron reuniones que ellos perfectamente sabían de quién estaban recibiendo la plata. Y lo que es más grave, unas acusaciones según las cuales habrían sido pagados congresistas, entre los cuales figura la exfiscal Vivian Morales, para que absolvieran al entonces presidente Ernesto Samper. De manera que la situación es muy compleja y los colombianos tendrán que enfrentarse en las elecciones a la primera vez que quieren. Quieren seguir con, como lo dijo Pastrana, en las tres S's, SSS, Serpa, Samper y... Que esto no es JMS, sino SSS. Ahora, Armando, bienvenido. Yo se lo pregunto, ¿usted cree lo mismo que dice en esa declaración del presidente Pastrana, reelegir al presidente Santos es reelegir a Samper y a Serpa? Yo lo que creo es que los expresidentes están aplicando el refrán de la canción de Ciel y a Cruz. Bongo le pegó a Borondongo, Borondongo le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y así sucesivamente. Y sigue. Presidente Pastrana acusa al presidente Santos de revivir una alianza indeseable con Samper y Serpa por los episodios del proceso 8000. Samper, como usted lo informa, le dice a Pastrana que esa recordación deriva de su pretensión de ocultar lo que ocurrió en su gobierno con el tema de Nicaragua. Y pues faltan todavía datos de nuevos protagonistas o de los mismos sacándose los cueritos al sol. Yo creo que para el país lo que entre ellos están diciendo es cierto. Es cierto que en el proceso 8000 se infiltraron dineros del narcotráfico. Es cierto que en el periodo de Uribe se compró la reelección, como lo acaba de decir Yiddish Medina. Es cierto que al presidente Pastrana le faltó diligencia en el tema de Nicaragua. ¿Dónde está y cómo está el país mirando ese tema? Es la preocupación que yo tengo sobre esa controversia. Todo lo que usted plantea vamos a debatirlo, por supuesto. Juan Manuel, bienvenido. Ahora, mire, la pregunta inicial ya está planteada, usted ya la conoce. Pero, realmente, ¿usted cree que en este momento otras dambalinas están ese Ernesto Samper, Horacio Serpa? Porque eso es lo que está de alguna forma planteando el expresidente Pastrana. A ver, no, yo lo que creo es que el presidente Santos hizo un giro político totalmente inesperado que desordenó por completo la política y estamos llegando a unas situaciones que no hubiéramos soñado nunca, como es esta de revivir el proceso 8000 y la paz. Los 12, digamos, elementos más profundos de la sociedad colombiana han salido a flote y van a estar en el debate electoral, que es el tema de la incursión del narcotráfico en las instituciones políticas y el tema de la paz. Y entonces estamos viendo unas tensiones, a mi juicio, muy criticables de una política premoderna de casicazgos y enfrentamientos personales que les dice mucho de lo que desearía un ciudadano de una política moderna de programas, de partidos. Acá lo que estamos es en peleas personales y en alianzas en donde las lealtades han quedado al traste por el afán de llegar al poder y de gozar del presupuesto. ¿Usted cómo lo ve? Yo quisiera hacer énfasis en las estrategias políticas, en lo que tiene que ver con las estrategias políticas de cara a qué, pues a las elecciones de marzo del 2014 en que van a realindelarse todas las fuerzas políticas, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, etc. Es ahí donde podría uno entender mejor este rifirrafe entre los expresidentes, donde salen a flor de piel sus sensibilidades por las disputas que han tenido, en fin, con razón o sin razón, y es que si uno analiza un poco las cosas, en el 2014 se puede estar jugando el tema de la debacle del Partido de la U, en función o en beneficio del uribismo. A ver, ya están peleando. El Partido de la U y los liberales por el costo afectado del presidente. No digamos la debacle, la disminución sensible del Partido de la U, que es el Partido de Santos, por motivo del crecimiento del uribismo, el eventual crecimiento, no sé en qué medida, pero sí habrá crecimiento del uribismo en las elecciones de marzo. Eso coloca o valoriza las acciones de quién? Del Partido Liberal dentro de la coalición de gobierno. Entonces, el fondo es ese. Las disputas que se dan ahorita se entienden en la perspectiva de que, en buena medida, Santos va a estar obligado a tener un vínculo más estrecho con el Partido Liberal en el segundo momento de que gane. Lo ha dicho el que él es liberante, las disputas que se dan ahorita es justamente como reacción a esa posibilidad. Ahora, yo creo que en materia de declaraciones de los expresidentes y de Riffi Raffes, ellos se autosatisfacen en sus sensibilidades, heridas mutuamente o en sus disputas anteriores, pero no creo que las disputas entre Samper y Pastrana tengan mucho efecto en la movilización de la opinión. La opinión más o menos está marcada con ciertas tendencias que uno ve en las encuestas. Pero a ver, vamos por parte de mi parte. ¿Usted está de acuerdo? No, yo sí veo que el país tiene una opinión muy negativa de lo que sucedió en el 8000 y tiene una vergüenza histórica con ese tema. De manera que el revivir las figuras del 8000 yo creo que es una afrenta. Reencaucharlas. Sí, reencaucharlas. Cuando usted dice Horacio Serpa, cabeza del Senado del Partido Liberal. No, y el doctor Samper ahora pontificando sobre la política colombiana, yo creo que eso, las cosas en política, Hassan, infortunadamente no son como en matemáticas que usted puede borrar. Las cosas quedan en la historia y no puede uno desprenderse de ellas de manera tan fácil. De manera que yo sí veo que el país aquí habrá una movilización en torno al tema de Samper apareciendo otra vez como la gran figura de la política nacional que yo creo que el país no le convence. ¿Qué dicen ustedes? Yo insisto en mi tema. Rememorando lo que pasó en el año 94, hubo episodios muy críticos del gobierno frente al Congreso. Uno de los principales colaboradores en recuperarle esa gobernabilidad precaria que tuvo el expresidente Pastrana, el presidente de Samper fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez que en ese entonces estaba en Europa. Uno de los principales críticos de Samper en ese entonces fue Juan Manuel Santos a tal punto que se le acusó de estar involucrado en una conspiración para tumbarlo, incluso aliado con Carlos Castaño. El presidente Pastrana, es cierto, ganó unas elecciones en el año 94 que finalmente le fueron arrebatadas con el apoyo del narcotráfico. Todo eso es cierto, por eso yo insisto en que todo lo que se están diciendo es cierto, pero todos ellos han comido en la misma mesa a pesar de todas esas diferencias. La pregunta es por qué hoy están, digamos, en esta quinta. Mire lo que usted plantea. Horacio Serpa está diciendo que estos ataques directos vienen en el momento en que él decide lanzar su aspiración y hacerla formal al Senado. Eso es un argumento y lo dice él. Ahora, yo les pregunto, eso es un tema, si será de estrategia política o no. El tema también es ético y Paloma lo ha puesto sobre la mesa. Colombia quiere reencauchar a los políticos que fueron beneficiados con dinero del narcotráfico, porque eso está claro, eso está probado, eso no se lo inventaron en la campaña del 94, que sean esos mismos políticos los que hoy se sienten a decir cómo va el camino de la paz, cómo se manejan las relaciones internacionales, cómo se va a legislar en el Congreso. Es decir, ¿eso éticamente es lo que se merece una democracia como esta? Yo se lo pregunto. Sin duda que no, y lo lamentable es que el tema aflore justamente por debates electorales y no porque la nación tenga capacidad de revisar estos temas. Para mí lo que ocurrió con la financiación del narcotráfico de la campaña de San Pedro, que terminó una preclusión que no satisface las expectativas de la sociedad porque estuvo rodeada también de críticas. Allá se dijo que a Jaime Mogollón le habían ofrecido unos cargos en el seguro social de su departamento, etc. Se dice que hubo dinero del narcotráfico para poder conseguir los votos que votaran la mayoría de esa preclusión. De manera que tenemos un gravísimo problema y el Partido Liberal, después de ese incidente, nunca volvió a ser mayoritario, ni volvió a la presidencia de la República. El Partido Liberal está hablando de renovación, por el profundo respeto que le puedan tener al señor Cura. Creo que hay un tema ético, si lo tratamos de esa manera ética en la política, lo que queda en evidencia política es justamente que no hay ninguna renovación desde el punto de vista ni de propuesta de Estado, ni de ética en los partidos. Precisamente. Pero el otro tema es el que yo decía. Esos cambios de posición, primero Uribe, digamos, criticando a Pastrana, luego ahora Pastrana criticando a Santos, Santos primero Pastrana defendiendo a Santos en el primer año de gobierno, etc. Solo se pueden explicar en la perspectiva que yo planteo de estrategias políticas. Es por la perspectiva de la reelección, por un lado, y por otro lado, la necesidad de Santos y del Partido Liberal. Pero hay un elemento también que no podemos dejar de nada. A Pastrana, al expresidente Pastrana, le preocupa algo también fundamental. Y es el hecho de que el Partido Conservador ha decidido que siga en la Unidad Nacional. Pero fíjense, yo no creo que podamos debatir, reducir esta discusión simplemente o a coyuntura política o a egos personales, que es lo que se ha sugerido. Yo creo que aquí hay unos temas de fondo. Hay unos temas, unas críticas de fondo que está haciendo el expresidente Pastrana sobre el proceso de paz que son muy serias. Porque está diciendo, un proceso de paz presionado por el afán reeleccionista de un presidente no es una cosa buena para la democracia, no es una cosa buena para el país. Yo creo que en eso coincidimos todos. Y sin embargo, estamos viendo las carreras de este gobierno para aprobar un referendo del que no hay texto o llamar a una consulta sobre un acuerdo que no existe. Ya vamos a hablar de eso. Todo eso para la reelección. Entonces, ahí está lo cierto. Y el otro tema gravísimo que ha señalado el presidente Pastrana y es el revivir unas figuras políticas con unas tachas que avergüenzan a Colombia. De manera que yo no creo que podamos reducirlo a egos. Por otro lado, está el expresidente Uribe que está haciendo unas críticas a quien fuera su ministro de Defensa y quien fuera supuestamente el sucesor y quien iba a continuar unas políticas. Eso lo han tergiversado y dicen hoy en día que es que está herido porque no quiso ser leal como obedecerle en todo lo que... Eso no es cierto. De lo que se trata es de la capacidad de predicción que uno tiene sobre un líder. Yo voté por el presidente Santos y no me siento satisfecha porque si yo hubiera sabido que su gobierno era ese, pues no había votado. Entonces, hoy en día usted encuentra que la gente que no votó por Santos está feliz con Santos. Y quienes votamos por él nos sentimos muy inconfortes. De manera que ese es... La gran mayoría no. Las encuestas hablan de un Santos en un 48%, o sea que eso es más o menos mitad, mitad. De acuerdo con la encuesta. Yo no sé, pues ya... Estoy de acuerdo en un solo planteamiento. ¿Cuál es así? El tema de fondo de esta discusión es el proceso de paz. Y creo que realmente descifrar las coordenadas de estos enfrentamientos tiene que ver mucho con cómo se van alineando las fuerzas alrededor de ese proceso. Bueno, tengo que hacer una pausa. La primera de esta noche ya regresamos al 300 de Santos. Es que ustedes tienen que entender a Pastrana. No lo... No lo maltraten. Él ha hecho dos cosas importantes en su vida. Ser hijo de Misael Pastrana y ser enemigo mío. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Sentio del humor no le falta? En particular yo pienso en este caso que la ética, si bien es importante, no nos lleva mucho a la explicación de la coyuntura actual. Porque la ética nos termina evidenciando... No es serio que Pastrana critique el proceso de paz de Santos cuando hizo el caguán. No es serio. No es serio tampoco, mi querida Paloma, que Uribe critique a Santos en materia de seguridad. Que lo critique en materia de proceso de paz tal vez. Pero en materia de seguridad no ha sido muy distinto el tema de la continuidad de la seguridad democrática. O sea, del combate militar en el periodo de Santos y en el periodo de Uribe. Bajó más del 50% la capacidad ofensiva del ejército. Pero comenzó antes de que terminara Uribe. En los últimos dos años Uribe ya había disminuido y había comenzado el ascenso de las paredes. Si uno hace un análisis riguroso, si uno hace un análisis riguroso, no es serio ese... Ya no. De verdad que en materia de inconsistencias creo que todos... Usted habla de seriedad. Usted habla de seriedad. Yo creo que el tema, hago hincapié, claro, la ética me parece a mí que todos deberían renovarse. Y ninguno se está renovando, todos están repitiendo los mismos vicios clientelistas de la política. Pero en materia de estrategias creo que está en juego la reelección. Creo incluso que el proceso de paz... Sé que a la juventud que está llegando hoy a la mayoría de edad le importa el debate del proceso 8.000. No se acuerdan. No se acuerdan. No tienen conocimiento. No se acuerdan. Por supuesto es un debate relevante en la historia política, mal resuelto. Un Congreso que absolvió al presidente de la República, en ese entonces era su juez constitucional mediante procedimientos que no nos han explicado bien para quienes vivimos esos episodios. Pero el país, el país joven no tiene ni idea de qué es el proceso 8.000. Y el espectáculo que están dando los expresidentes es sacándose los trapitos al sol de unas peleas familiares de vecinos que el país no entiende. Pero mire, retomo algo que estaba diciendo acá Ricardo y se lo pregunto también a Juan Manuel Charri y a todos en la mesa. Porque usted dice no es serio. ¿Es serio que un expresidente que recibió dineros del cartel de Cali se ponga hoy en día a pontificar sobre la política nacional del país en temas de paz, en temas de reconciliación y en temas de demás? Y que además, quien fue su escudero, sea hoy la renovación del Partido Liberal como la gran ficha de renovación de un partido político que se vino a reencauchar con este gobierno. ¿Eso es serio o no es serio? Y que preside el hijo de otro expresidente. Ustedes miran si eso es serio o no es serio. Pero mire, yo creo que el país decidió que Ernesto Samper no sabía nada, que todo pasaba a sus espaldas. Como no sabe nada, no debería hablar. El Partido Liberal ha enfatizado su renovación ahora y la conquista de nuevas mayorías con una frase simple que es dicha por el director del Partido Liberal. Ya tenemos 40 políticos, cada uno con 30.000 votos. Esa es la renovación. O sea, la lógica que se impone allí es el orden de preocupaciones más en reclutar nuevamente clientelas tradicionales y no en renovarse políticamente. Quiero que empecemos a redondear este tema. ¿Cómo lo ve usted y cuáles son sus conclusiones? Porque esto no cambia. Aquí lo está diciendo Ricardo García. Estamos en un periodo electoral, vienen las legislativas y lo que se está jugando es la reelección. Y el presidente Pastrana, preocupele o no, también está el tema de si el Partido Conservador sigue en la unidad nacional o va a tomar la decisión que dice la propia Marta Luisa Ramírez y es de buscar un candidato único que al parecer no lo van a hacer. Siguen con el gobierno. Yo creo que estamos viendo la mala política y estamos viendo una mala política a consecuencia de un giro del presidente Santos que se desvincula de sus electores y de su alianza con el uribismo y termina asociado con los contradictores. Eso desordenó por completo la política y nos da este escenario censurable de baja calidad. ¿En las próximas elecciones eso quiere decir que el 8 mil no solo se reencaucha sino que va a estar gobernando? Yo creo que va a ser un lastre para el gobierno ir con esos aliados. Vamos a ver qué tanto peso. Armando, ¿cuáles son sus conclusiones? Yo creo que la clase política que absolvió a Samper en el año 94 es la misma que está apoyando a Santos y que apoyó a Uribe. Y que apoyó a Samper, a Pastrana. Es la misma. Como usted lo plantea, eso no se ha renovado. Es el mismo, los mismos políticos están ahí personalmente o a través de interpuesta persona. La clase política no ha cambiado y por eso la calidad de la política en Colombia es tan precaria y lo va a seguir siendo en estas elecciones. La clase política sí, pero es que el presidente Uribe no lo eligió la clase política y eso sí significó un cambio en la manera como se elegía. Uribe llegaron los políticos cuando él no iba a ganar. No lo eligió esa clase política, pero gobernó de la mano de esa clase política. Claro, porque ahí viene una pregunta que es definitiva en la estructura de los estados modernos y que la vemos replicada en el tema de la alcaldía y el consejo. Y es, ¿cómo usted gobierna con unos congresos que funcionan de una manera que usted no puede cambiar? Porque en general, en el caso de Uribe, sobre todo, no le pertenecían. Entonces, eso tiene una dinámica. Y terminó comprándolo vía Yidis Medina, que es lo que está demostrado en las decisiones de la Corte Suprema. No, no está demostrado, está confesado por ella en una sentencia que ustedes, que son los grandes juristas, interpretarán. Una situación donde uno inculpa a un montón de gente, se declara a uno culpable y entonces nosotros... A un montón de gente, no, a los ministros de confianza del expresidente Uribe. Bueno, diga usted tres, ministros... Los tres que le manejaban las relaciones con el Congreso. Exactamente. Y entonces, ¿y a usted le parece que eso es evidencia? Es la misma clase política haciéndolo. ¿Y a usted le parece que eso es una evidencia seria? No, me parece, es horrible. Lo que me parece grotesco es que esa clase política a veces se ponga una camiseta de renovación para hacer oposición sobre un tema distinto que es el proceso de paz. Yo le digo que me conteste jurídicamente. No, jurídicamente es grotesco. Una incriminación propia es una prueba suficiente para meter a la gente en la cárcel. No, no hay un cohecho de una sola persona. Pues no debería. Claro. O los ministros están metidos o Gino había tenido que meterse. Un cohecho no es... Lo creo que es que hay un cohecho de una sola persona. Deben sus conclusiones, Ricardo. Deben sus conclusiones. Mis conclusiones. Creo que en marzo del 2014, y eso es lo que se está peleando, va el URI mismo a quitarle por lo menos la mitad de la representación al partido de la U. En ese sentido, es posible, es una hipótesis para discutir en todo este periodo, y es que en ese caso, el eje fundamental de la coalición del gobierno va a modificarse. Ya no será partido de la U, partido conservador, sino partido liberal, partido conservador. Partido conservador. Bueno. ¿Usted quiere agregarle algo? No. Usted ya lo dejó claro. Bueno. Para mí. Vamos a cambiar de tema, porque acá hay otro en la agenda, y nos queda todavía un menú muy grande. Veamos exactamente de qué vamos a hablar exactamente. Después de la reunión con los voceros de los partidos que componen la unidad nacional, el presidente Juan Manuel Santos anunció el proyecto de ley estatutaria, con el que se busca que el referendo con el que la ciudadanía podrá refrendar los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociaciones con las FARC, sea votado el mismo día de las elecciones. Que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales, para poner fin al conflicto, se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, es decir, elecciones de Congreso, que sería lo que estamos buscando, o las elecciones presidenciales. El primer mandatario indicó que este proyecto será presentado al Congreso con mensaje de urgencia, y que si no se llega a un acuerdo de paz con las FARC, no causaría afectación. Caso contrario, si se firma la paz y no estuviera listo el mecanismo para que la ciudadanía acepte o no los acuerdos, hecho que, según dijo Santos, sería de gran irresponsabilidad. Es un proyecto muy sencillo, de tres artículos, en donde simplemente se dice que el referendo constitucional, con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, podrá coincidir con otros actos electorales. Cuando tal referendo coincida con otro acto electoral, los jurados de votación deberán entregarle a los electores el tarjetón correspondiente al referendo, junto con los demás tarjetores. Bueno, esas son las declaraciones del señor presidente. En la foto sale la Unidad Nacional, el ministro del Interior Carrillo y demás. Este tema necesitaba constitucionalistas, y aquí tenemos dos de los mejores. Ahora, yo empiezo. Juan Manuel Charri, esto cuando lo llaman referendo por la paz, ¿esto es un referendo constitucional? ¿Esto qué es? A ver, yo veo muchas inconsistencias de parte del gobierno. Primero, no es un referendo, porque un referendo implica validar una norma o derogarla, una norma legal, una norma constitucional o una norma incluso de un nivel regional. Acá no existe normatividad. Segundo, proponer una reforma a la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana a esta altura del debate es equivocado y no hay el tiempo para que se produzca esa ley con control de constitucionalidad para que denle los efectos en la versión de marzo. Y eso dice que eso lo saca volando. Y una reflexión adicional que habría que verificar, pero hasta donde va mi mala memoria, no proceden los mensajes de urgencia para el trámite de leyes estatutarias, que se deben tramitar en una sola legislatura, pero con todos sus debates, con mayorías absolutas, y con control de constitucionalidad de la Corte, que mal que bien dura nueve meses. ¿Por qué proponen esto? Yo no sabía la razón, me parece que están equivocados y que la propuesta es una propuesta fuera de tiempo. Mire, en los términos que usted lo plantea y lo están diciendo los críticos de la propuesta, le voy a dar un nombre, Carlos Holmes Trujillo, dice que eso es politiquería barata. Eso dice él, que esa propuesta es inviable. Ahora, Armando Novoa, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que en primer lugar lo que corresponde es explicarle a los televidentes en qué consiste la propuesta. La propuesta es muy sencilla, es una modificación a la ley 134 que prohíbe juntar en el mismo día elecciones a corporaciones públicas o para elegir algún candidato con procesos de referéndum constitucionales o legales. ¿Qué hace el proyecto del gobierno? Dice que en la misma fecha, es decir, el domingo... Puede ser de las legislativas o de las presidencias. ...se puede votar por el referéndum y elegir Congreso o para hacerlo, digamos, más sobre las realidades políticas, se puede votar por presidente y votar a favor del referéndum. Este proyecto no es el referéndum, es un proyecto que va a abrir paso a que se adelante el proceso de referéndum en la misma fecha en que se hace elección de presidente o de Congreso de la República. Yo creo que es una buena idea. Es una buena idea por varias razones. En primer lugar, porque no hay asamblea constituyente. En segundo lugar, porque se va a convocar al pueblo a que se pronuncie esto, lo cual tiene unos riesgos políticos evidentes. Que el presidente a la sombra del proceso de paz busque su reelección. ¿Eso es legítimo o no? Yo creo que es legítimo. Todos los procesos de paz, empezando por el del Frente Nacional, politizó el debate con oposición de algunos sectores del Partido Conservador. ¿Usted lo está planteando? De manera que no hay nada nuevo sobre el panorama. ¿Panorama se está de acuerdo? En el año 90, el proceso de paz con el M-19 contó con la crítica del expresidente Misael Pastrana y el apoyo del Partido Liberal. Ya le voy a dar la palabra. Tengo que hacer una pausa y creo que usted no está muy de acuerdo. Vamos a ver qué dice Ricardo García. Vamos a la pausa de 360 y ya regresamos. Mesa de la Unidad Nacional y el Gobierno Nacional van a presentar en el Congreso de la República hoy mismo un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. Es decir, elecciones de Congreso que sería lo que estamos buscando o las elecciones presidenciales. Regresamos a 360. Bueno, Paloma, ¿usted estaba de acuerdo con Manuel Manuel Chárez? ¿No estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Armando Novoa? Yo no voy a esgrimir razones jurídicas sino más bien políticas en el sentido de que yo creo que es inconveniente para el país salir corriendo. Esta es precisamente la alarma que dio el expresidente Pastrana, en mi opinión, diciendo que cuando un proceso de paz está amarrado a la reelección se empiezan a cometer una serie de cosas que no son apropiadas. Una negociación con las FARC hay que tomársela muy en serio. No es una cosa donde además esté el camino clarísimo, todo el mundo sabe que... Ni siquiera han firmado, Hassan, ni es que la gente se le olvida. No han llegado. Ni siquiera el primer punto porque lo firmaron con reservas. Entonces, venirnos a decir que ahora tenemos que salir corriendo a modificar las leyes para que puedan aparecer... ¿A usted le parece que se lo está metiendo en una olla de presión? Es decir, que salga el tres, pero además sin consideraciones a lo que le conviene al país y no a lo que le conviene a la reelección del presidente Santos y yo creo que eso es grave. Y lo segundo, el tema de presentar el referendo en las elecciones es precisamente para superar el problema que tuvo el presidente Uribe. Y es que no haya gente que salga a votar y que no haya... El umbral de participación. Entonces, para superar el tema del umbral, simplemente vamos a modificar una regla... Ganamos el umbral, tenemos el umbral y aparte de eso... usar el proceso para que nos garantice la reelección. El referéndum constitucional obliga a que haya una participación del 25% del censo electoral. Más o menos 7 millones y medio y la mitad de esa participación tiene que votar a favor. En unas elecciones separadas, referéndum, corporaciones públicas... Es posible que eso no se acase. Eso no ocurre. Por eso en el gobierno del presidente Uribe pusieron una elección el sábado y la otra el domingo. Este gobierno que aprende de los gobiernos anteriores la Junta porque es la manera de superar el umbral electoral. Pero fíjense que eso es una trampa. Es decir, como los colombianos iban a salir a votar porque les interesa... Digamos que Uribe vaya y haya una movilización. Entonces, aprovechemos para que haya umbral. Matan dos pájaros. Es una trampa... Perdóname. Es una trampa si se interpreta... Es una trampa, perdóname Ricardo, si se interpreta que votar por el referéndum es apoyar la reelección de Santos. Yo votaría ese referéndum pero no estaría a favor de la reelección del presidente Santos. Y habrá otros que serán al revés, que estarán a favor de la reelección y en contra del referéndum. Y es el hecho... O no votarán el referéndum. En el debate político a propósito del proceso de paz puede haber curiosidades. Al comienzo se ha criticado mucho la lentitud. De pronto ahora vamos a terminar criticando... No, rapidez. No, si el proceso de paz viene bien lento. Lo que está rápido es la modificación. Esas son las teorías. Quisiera hacer hincapié no tanto en el procedimiento jurídico por ahora sino en las razones políticas que uno de pronto adivine. Uno de lo que ustedes acaban de decir, uno de lo que puede prever ahí o diagnosticar es el esfuerzo ya que el gobierno insistió mucho en el referéndum y no en la Asamblea Constituyente el esfuerzo por hacer coincidir este evento con un evento electoral donde la gente vaya a las urnas y pueda superar el umbral. Se trata de eso sencillamente. Es un problema de oportunidad política. Yo no sé si será correcto o no pero en todo caso la razón es esa. De lo contrario la abstención no va a poder llegar al umbral y dos la pregunta que me quiero hacer desde el punto político es vamos por parte porque usted quisiera decir algo muy importante. Pero yo quisiera introducir una de esas cosas. Si no se alcanza el umbral es decir que no será acaso que en las interioridades del proceso en La Habana ha habido avances sustanciales últimamente como para comenzar a prever eso. No será que ya están previendo yo creo que ya hay acuerdos creo que ya hay acuerdos ya hay acuerdos sobre el segundo. Bueno, pero si pueden haber acuerdos faltan cinco faltan tres puntos todavía. Pero hombre si hicimos el banco jurídico para la paz antes. ¿No sabe que a veces se cree? No sé qué dice. Bueno. Yo creo que acá están corriendo y están precipitados no solo en proponer la ley sino que esperan que la mesa de diálogo de La Habana produzca textos normativos que es lo que no se está haciendo. No, además no se conoce. Por eso. A mí me parece que están corriendo más de la cuenta en un marco que yo sí comparto y es que lo que se produzca en La Habana debe validarse ciudadanamente. Eso ya estaba anunciado y me parece valioso que existe esa referendación a mi juicio debe hacer a través de una consulta popular nacional que es el instrumento adecuado desde mi punto de vista. Acá están pretendiendo un referéndum que van a ser unas normas que vamos a tener que ver que serían cinco puntos o sea cinco textos o cinco materias normativas que quiero ver cómo nos las van a presentar si con el referéndum es el problema porque tuvo que separarlo en varios puntos. Voy a hacer un comentario pertinente a lo que dice Juan Manuel es que en el proyecto en el artículo primero se habla de la posibilidad de hacer referéndums constitucionales con ocasión del acuerdo final para la terminación del conflicto. No, me refiero a que puede haber más de un referéndum. Pero esa es la pregunta. La pregunta que se hacen muchos colombianos frente a este tema es el texto agropecuario o el texto de la participación política o el texto de las víctimas significa una reforma constitucional. Y son referéndum legales. Esta es la pregunta que se hacen muchos colombianos. O de políticas. Pero ojalá es una política. Pongámoslo por partes. Pongámoslo por partes. Esto va a ser punto por punto digamos aprobamos lo que se firmó en La Habana o va a ser aprobamos en el tema agrario esto. Yo no lo sé. Yo lo que tengo es anticipación política. ¿Quiere la paz? ¿O quiere la paz? ¿O va a ser un referéndum? ¿Usted quiere la paz? ¿Y que todo el mundo ponga así? Un referéndum constitucional todos lo sabemos es someter a consideración del ciudadano un texto de redacción de una norma. Correcto. ¿El constitucional es legal? Entonces en el tema agrario habrá que someter a consideración de la ciudadanía una propuesta de cambio normativo. No lo creo aunque como dice Paloma no conocemos el texto. ¿En el tema de la reforma política eso será posible? Creo que sí. En el tema de la reparación de víctimas y las normas de transición hay una ley estatutaria. De manera que yo creo que ese referéndum va a ser más sencillo de lo que nosotros sospechamos. ¿Va a ser la pregunta de ¿quiere usted la paz? ¿Quiere usted la paz? Sí o no. Eso no se puede preguntar. ¿Y con eso está refrendado todo lo que se negoció? Eso no es un referéndum. Eso no es un referéndum. Eso es una cosa. El referéndum de Uribe tiene que ser lo más sencillo del caso porque si no no alcanza a llegar. Eso se lo pregunta. Entonces ¿Quiere? ¿Quiere usted la paz? ¿Esa va a ser la pregunta? ¿Quiere usted la paz? Es demasiado problemáticas. Porque las demasiado problemáticas no las votan. O las votan muy bien. A ver, ¿ha sido problemático lo que están negociando allá que no han podido salir todavía del primer punto y medio y el referéndum va a ser y el referéndum va a ser ven y voten sí? Lo que sí es cierto es que si se apruebe esta reforma a la ley 134 vamos a tener una campaña electoral en donde se diga sí a la reelección sí a la paz y muchos colombianos votaremos sí a la paz no a la reelección. Bueno, aquí hay otro tema que está muy ligado y de una vez lo abordo con ustedes. Paloma, todos en la mesa. Congreso también se ha listo para debatir leyes que facilitan la participación de las FARC en política. Evidentemente dentro de eso estaríamos hablando de un tema muy interesante. Usted conoce muy bien el artículo transitorio 12 de la Constitución. Estaríamos hablando posiblemente de que haya un acceso directo de miembros de las FARC al Congreso. Directo. Eso podría pasar. Sí, eso podría pasar y a mí me sorprende el debate porque en el año 91 se previó una fórmula de darle facultades al gobierno para que nombrara personas directamente en el Congreso. Ese es el artículo mientras usted está hablando el artículo lo estaban viendo los televidentes en pantalla. Cuando se vuelve a suscitar el debate y hay personas que se declaran sorprendidas me parece que es absurdo que estén sorprendidas porque una de las fórmulas que se ha previsto desde el año 91 para lograr procesos de paz es que haya un ingreso directo de representantes del movimiento guerrillero que están en el proceso de paz a la Cámara y al Senado. Y eso se puede repetir. ¿Cuántos curules podrían ser? ¿10 curules? Por ejemplo. Bueno, yo no sé el número pero digamos que sería justamente parte del acuerdo de paz ¿Qué quiere decir eso para ponerlo y matizarlo? Eso quiere decir que en este momento por ejemplo se está debatiendo participación política en La Habana van en la mitad de ese punto podemos decir no se han llegado a conclusiones. De acuerdo a eso la gran mayoría de colombianos piensan que la participación de las FARC en el Congreso estaría ligada o no a si se llega a un acuerdo en ese punto en La Habana y se refrenda popularmente o a través de un referendo en Colombia. Pero a partir de ese artículo transitorio lo que estamos viendo es que ese paso se omite. Yo diría que son dos cosas diferentes. Son diferentes. Una es la discusión de la participación política en reglas de juego con oposición con estatuto etcétera y otra es una medida transitoria por una sola vez excepcional que les dé una primera participación en el Congreso con una cuota directa que el gobierno le concedería al movimiento y a su gente. Son dos cosas diferentes. Y usted ve posible esa aseguración. Yo la veo posible y no me escandaliza para nada porque esto ha sido previsto en el pasado. La norma transitoria de la constitución del 91 fue hecha precisamente para abrirle espacio a la negociación con las FARC que en ese momento se desarrollaba en Caracas y después en Tlaxcala. ¿En qué consistía esa norma? Como dice Juan Manuel presidente de la república la asamblea constituyente le dio directamente unas facultades para que él a dedo nombre unas personas de ese grupo de movilidad son tantas eso significaría por ejemplo ampliar el número de congresistas en el Senado y en la Cámara por ejemplo eso significaría que unos miembros de esa guerrilla que no hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad pudieran ir a recordemos que el 12 transitorio le permitía al gobierno omitir ciertas inhabilidades para nombrar personas o sea que lo flexibilizaba en el año cuando se hizo el proceso de paz el M19 se creó otra figura que a mí personalmente me gusta más una circunscripción especial de paz ¿en qué consiste esa figura? la posibilidad de crear unos cupos en una circunscripción en la cual vote la gente que está a favor de la paz pero con unos porcentajes de participación menores entonces ese grupo puede tener 200 mil votos y llegar a 10 senadores ¿Usted ve este artículo transitorio 12 viable en este momento? efectivo en este momento? es una de las fórmulas lo que pasa es que ese artículo está agotado en el tiempo porque se le dio esa facultad al presidente de la república por un tiempo estable determinado no yo creo que tiene dos partes una para la primera elección después de la asamblea constituyente y otra que se debía ejercer por una sola vez para hacer esa incursión o ese nombramiento de personas en el congreso que yo no sé si se ha ejercido y si no se hubiera ejercido estaría vigente estaría vigente toque la pausa y ya regresamos el 360 el 360 y ya regresamos el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez un número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los senadores y representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista. Regresamos a 360. A ver, a Paloma y Ricardo, que van a intervenir en este bloque. No, yo sí veo, digamos, no solamente me parece que ese artículo evidentemente ya no debería tener aplicación porque es que dice para qué elecciones son, de manera que se usó o no se usó y quedó. Ya, qué transitorio pues hasta ahora. Por otra parte, hablemos de la conveniencia política de eso. Yo creo que lo que está llevando en este afán loco por la reelección al presidente Santos a tomar unas decisiones que son a todas luces equivocadas. Ese artículo de la Constitución se produjo cuando Colombia no tenía una fuerza pública que le permitiera derrotar a los violentos. Estábamos sometidos prácticamente a lo que ellos querían. Se tomaban el Palacio de Justicia y no había cómo recuperarlo. De manera que son circunstancias políticas distintas. Eso es lo primero. Después de eso, el país avanzó hacia reconocer justicia transicional, a buscar unos mínimos de verdad reparación y sobre todo al tema de que no hubiera impunidad total en los procesos de paz. De manera que yo no entiendo cómo ahora vamos a retroceder a que ahora hay que volverles a dar representación política a los violentos. La inconveniencia de darle representación política a los violentos es evidente porque usted lo que está generando es un mensaje para las nuevas generaciones y Hassan, para todos los demás grupos ilegales que tiene este país, porque este país tiene un combustible que es el narcotráfico, la minería ilegal, que financian cualquier ejército que usted necesite establecer. De manera que creer que porque usted le va a dar representación política a las FARC, vamos a tener mágicamente paz, no es cierto. En la tarde, Colprensa había publicado un artículo, lo quitaron de su página web, donde decían que podrían ser 10 curules. 10 curules. Luego desapareció. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cómo lo ve? A mí me parece no solamente posible, sino absolutamente necesario. Solo necesario. Claro. Primero, por una razón, de hecho, por dos razones de filosofía superior y no por la coyuntura de reelecciones o estas cosas, que es cierta, pero aquí hay dos razones grandes. La paz, primero, es el fin superior de un Estado. ¿Por qué es el fin superior? Porque es la forma de renacer un Estado siempre. Cada vez que hace una paz, renace el Estado y amplía el consenso como fundante del Estado. Y dos, por razones de la transformación de guerra en política. Una guerra se entiende como algo inevitable, pero que tiene que tener un fin. Y ese fin es la ampliación de la política. Y la política es, hombre, atraerlos a la política para que lleguen a hacer la guerra. Creo que... Vamos por partes. Por las operaciones filosóficas, no por las operaciones de... Vamos por partes. Porque aquí también hay quienes dicen que esto está muy afanado. Y afanado en una coyuntura. Mire, esto se ha empezado a plantear desde unas declaraciones que ha dado las FARC, especialmente el señor Pablo Catatumbo, cuando por primera vez hizo reconocimiento de víctimas. ¿Usted cree que eso está ligado? Que es decir, cuando las FARC de una vez dice, ya empezamos a hablar de víctimas y de reparación, es que el gobierno no puede prender el acelerador y decir, estos proyectos los podemos meter al asador, van al Congreso y empezamos a sacarlos. No tiene nada que ver. El gobierno mete acelerador por la reelección. Es lo único que le interesa al gobierno. Y lo otro es, esas son unas declaraciones que si usted las mira, los periódicos, que es lo que visualmente hacen, sacan de contexto la declaración. Eso es lo que se llama falacia de ambigüedad. De manera que dicen eso, pero inmediatamente dicen, ¿por qué? Porque el enemigo ha infringido las normas de la guerra. De manera que está circunscrito simplemente a los asesinatos de los militares y de los policías, que el país no se le puede olvidar, que no es que eran infringidos las normas de la guerra, porque hace poco fusilaron, fusilaron a los militares a sangre fría y sin ninguna consideración. Entonces, yo no creo que uno pueda empezar a decir que es que la gran transformación de las FARC, porque saca de contexto una declaración y porque pretende olvidar lo que está pasando actualmente cuando están siendo asesinados los militares. Al paso que vamos, evidentemente las FARC no estarían sentadas en La Habana si no va a tener un punto de participación política. Eso es un hecho. Si no, no estarían sentadas. Todo proceso de negociación de paz concluye en un acuerdo para la incorporación política de las fuerzas que están por fuera del orden institucional. Aquí, en Irlanda, en Sudáfrica, en Guatemala, en todas partes. ¿Y por qué no terminó así la de los paramilitares? Porque los paramilitares tenían... Entonces, no es cierto que todas, no es cierto que todas. No, no, es que el proceso con los paramilitares no fue un proceso de paz, fue un proceso de sometimiento. Todos terminaron extranitados a Estados Unidos. Pero fíjese qué curioso, si estaban con sus más fuertes que las FARC, ¿por qué tenías que acceder tanto a las FARC? Pero déjame decirle que el gobierno le abrió espacio a los paramilitares sin leyes de amnistía ni de perdón al Congreso, con el beneplácito del presidente, lo cual es mucho más grave. Mancuso estuvo en el Congreso de la República hablando del Congreso en pleno. ¿Cómo senador? Pero legislando, pregunta legislación. No, pues sin que hubiese una medida de perdón definitiva. No, pero no sé. No, yo creo que el artículo 12 está mostrando que es una herramienta que se debe considerar en los procesos de paz, tanto en el año 91 como ahora. Se lo ve vigente. Claro, de hecho yo soy de la tesis de que el artículo trae dos partes, una para las elecciones inmediatamente siguientes al 91 y otra condicionada que se ejerza por una sola vez. Y hasta donde yo recuerdo no se ha ejercido y creería que está vigente y se puede utilizar. Hubo circunstancias de paz para unos grupos pequeños que se reinsertaron como en el 93. Habría que mirar si se creen que la condición... La corriente de renovación socialista. Exactamente, eso. Pero es que una cosa es la jurisdicción de paz y otra es la otra parte del artículo y habría que ver si está vigente o no, pero a lo que voy es que es perfectamente viable una fórmula de ese tipo y me parece razonable. Tenemos que ver en el contexto de lo que se está negociando, que no haya impunidad, que se cumpla la justicia transicional, que se maneje correctamente, ya sea incluso como un anticipo del proceso donde haya buena voluntad del gobierno y de la sociedad colombiana de sentar a unos representantes de la seguridad. Me parece que no tiene nada de estrambótico y que es posible, habrá que verlo en el contexto y si el contexto es razonable y fácil. Y en cuanto a los términos, digamos, tan atropellados, generalmente los procesos de paz son así. Creo que para el país es sano y saludable que el momento electoral coincida con el proceso de paz. No importa que se esté jugando la reelección del presidente. Yo creo que hay intereses políticos en juego y todo mundo va a tratar de sacar provecho de ese momento a favor o en contra, pero todo proceso político en favor de la paz está altamente politizado y eso no nos debe descansar. Uno, son flashes, son destellos que están constituyéndose como en indicios positivos, me parece a mí, de que algo puede estar avanzando en el proceso de negociaciones conducente a una paz. Dos, que interfiera o no con una reelección no es malo en sí mismo, es malo cuando la reelección interfiere en la paz. Pero si de pronto coinciden, pues inevitablemente hablarla del señor, si es que la hay, pero no se constituyen un factor perturbador del proceso. ¿Usted lo ve igual de favorable como lo ve Ricardo García? No, y yo no creo que esto lo puedan llamar paz. Si uno mira lo que está pasando en la situación de violencia en Colombia, las FARC son un actor importante pero no son el único actor. De manera que empezar a beneficiar a los criminales lo único que va a hacer es incentivar a todos los demás grupos para buscar tratamientos iguales y le va a dar un mensaje muy equivocado a las futuras generaciones y es que la violencia sí es un vehículo para llegar a la política. Tenemos sus conclusiones en 30 segundos. El proceso de paz es un proceso de justicia transicional con verdad y reparación de víctimas. Dentro de ese contexto es posible la participación política antes, durante o después del proceso, pero tiene que ser dentro de ese marco. Yo cuando veo una FARC o unas FARC que digan la verdad, que reparen las víctimas y que pidan perdón, estoy de acuerdo con todas las facilidades para que haya instrumentos... Pero no exprese como están en este momento. No, por eso digo que hay que verlo en el contexto. Hasta aquí llegamos, Armando Logoa, un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. No me dejaste mis conclusiones. Bueno, póngala sobre la mesa. Me robo 15 segundos. Yo creo que es saludable para el país que apruebe el Congreso este proyecto, que haya un referéndum constitucional el próximo año y que se abra espacio para la participación política de las FARC. Eso no implica necesariamente apoyar al presidente Santos en su reelección. Bueno, ahí están las posiciones. Y antes de despedirlos, y por supuesto agradecerles, Paloma Valencia, como siempre, gracias a Juan Manuel Charri, Armando Roboa y Ricardo García, también gracias por aceptar la invitación. Los invito a las 10 de la noche, la entrevista que va a tener Julio de la Rú, aquí en Cable Noticias, con el ex presidente Andrés Pastrana y, por supuesto, estos temas que hemos debatido esta noche en la mesa. Hasta una próxima oportunidad y nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia. y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.